Habla Mario Delgado, presidente de Morena. Morena porque es diferente. Andrés Manuel López Obrador lo diseñó como un partido movimiento. Cuando se da cuenta que la gente que quiere un cambio no cabe en un solo partido político. Entonces por eso hace el concepto de partido movimiento. Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México, así está concebido. ¿Y cómo logramos hacer esto? Justo no tener un partido salán. Tener un partido abierto que de manera constante capta los mejores liderazgos, las mejores causas de este país. Que vayan alineadas con esta transformación que encabeza el presidente de la república.